Hola a todos, aquí estamos en un nuevo tutorial, esta vez en la versión 1.8 que es la review Bueno, aquí empezaré enseñándoles los nuevos bloques que están, estos son los que han añadido hasta acá Los demás son de la versión 1.7, bueno, les enseñaré los nombres como pueden ver aquí estos bloques Son algo raros, bueno, el primero se llama Granite, este, lo pueden ver, aquí lo tengo El segundo se llama Polished Granite, o sea que es el granite pero como más duro, así como es la arcilla La otra es Diority, y la otra es Polished Diority, o sea que esta es la dura y esta es la que se encuentra Suena como un bloque, bueno, suena como un bloque pero al parecer se parece como arena Este es Andresite, no sé bien de dónde vienen estos nombres, Andresite Dura Pero, y también, bueno, no sé de dónde vienen, y también aquí está el cubo de slime, bueno Como podemos ver se parece casi a un slime, por su forma que tiene adentro, ahí lo podemos ver De ahí lo demás lo veremos más después Bueno, aquí les puedo enseñar cómo se craftean las Polished Granite y todas duras Así es como se ponen, de 4, 4 y 4, bueno Y después la demás, el cubo de slime se craftea así, poniendo todas, aquí se los puedo enseñar Para hacer la granite dura se ponen 4 y te salen 4, o sea, es ahorrador Para hacer la dura, así Esto vendría bien para construir una casa Y la slime block Bueno, ahí lo tenemos Los crafteos, también les enseñaré Qué más han cambiado Bueno, lo que han cambiado es Aquí en las opciones, como podemos ver Aquí hay Skin Customization Aquí podemos poner Diferentes cosas a pagar De nuestro skin Si los traeré así F5, pondremos F5 Aquí traemos F1, bueno, como pueden ver No tengo el gorro Porque aquí lo he puesto off No sé por qué lo tengo Pero, porque ya no es Navidad Pero, bueno, ahí lo he activado Y ya no está Así que nos vamos a opciones Lo quitamos Podemos quitar Bueno, yo no tengo capa Jacket Quizás será una nueva cosa De que puedes poner nuevo la skin Así como te puedes poner un gorro Ahora te puedes poner una chaqueta Bueno, ahí ven que se ha quitado Como no tengo capa No pueden ver Pero, ya se hacen la idea Bueno, más opciones Estaría esto Estaría esto Porque esto es para que Se ponga el mundo en difícil Para que ya no lo puedas poner Pacífico Y que sea como un hardcore Pero, no hardcore Bueno, en Video Settings Todo esto ha cambiado Ya no te vas a opciones Y todo muy distante Ahora lo tenés todo en una sola cosa Broad Settings Son las cosas para hacer tus streamings Desde aquí para Twitch Que lo han añadido en la versión 1.7 Esto es Super Secret Settings Son Shaders Que le puedes añadir Pero No se los añado Porque no me lo puedo aguantar Mi computadora Bueno, controles Se ve que es diferente Ahí puedes hacer las cosas Y todo Y todo La sensibilidad Aquí Resource Pack Igual Sigue igual Ahora Lenguaje No se si han añadido Nuevos lenguajes Lenguajes No se Esto sigue igual Y Solo eso Bueno Les enseñare También De que Hayan añadido Nuevas cosas Bueno Ahí pueden ver Todo eso Lo que han añadido Es De que ahora Al hacer Tus encantamientos Necesitas un material Y ese material Es el lápiz azul Solo que A esta versión Aún No sirve Bueno Voy a encantarlo A nivel 30 Charnes 4 Pero no me consume Lápiz azul En un principio Habían dicho De que iba a ser Oro Pero Lo cambiaron A Lápiz azul Porque Lápiz azul Solo se ocupa Para hacer bloques Y decoración Ahí pueden ver Todo eso Les enseñare El menú En creativo Que ahí pueden ver Que esta Esto La roca Y todo lo que sigue Aquí Lo pueden ir viendo Todo esto También se ven A unos 7 Pero bueno Esos bloques Aquí Han añadido El slime Porque Es un Para decorar Dentro de la casa En redstone No pasó nada Ni en transporte Aquí Nada No materiales Tampoco Aquí Han añadido Nuevas pociones Y materiales Para pociones Aquí No han añadido Ningún encantamiento Aquí están Los encantamientos De la caña De pescar Y Solo eso Bueno chicos Espero que hayas disfrutado El tutorial De la versión 1.8 Bueno no es tutorial Es una review Espero que te Haya gustado Te haya Hayas descubrido Nuevas cosas Sobre esta nueva versión Y aquí están Los nuevos bloques Estos creo que Se encontrarán En las minas Para hacerte Una casa Así Al estilo Minecraft De antes Ahí podemos ir Haciendo las casas Y Nada más chicos Espero que les haya gustado Suscribiros Like Y favoritos Y nos vemos En la siguiente review O tutorial Adiós Adiós